Ya estamos en el segundo tramo de BTV Noticias y el capítulo de Venezuela en el Mercosur parece no tener fin por el momento, hoy hubo reunión de cancilleres del bloque regional en Buenos Aires, pero para ampliarnos sobre este asunto que recibimos y nos pone en contexto Nicolás González, bienvenido Nicolás. ¿Qué tal Rosario Miguel? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Bueno, a propósito de lo que sucedió hoy en Buenos Aires, una situación muy particular porque había una reunión de los cancilleres, finalmente los cancilleres que forman parte de los países miembros, los que fueron los que inauguraron de alguna forma el bloque del Mercosur, estamos hablando de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, así estuvo presente nuestro canciller Rodolfo Nignoboa, la reunión estuvo prevista en la Cancillería Argentina para las 10 de la mañana y a esa hora llegaba también la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, a la cual se le impidió el ingreso a dicha reunión. También estuvo acompañada a Delcy Rodríguez por el representante de Bolivia, que también estuvo participando de esta reunión, o que por lo menos intentaba hacerlo, pero al boliviano tampoco lo dejaron entrar, igual que a Delcy Rodríguez. O sea, solamente fue la reunión entre Malcorva, que era evidentemente la anfitriona, el representante también de Brasil y después, como decíamos, Paraguay y Uruguay. Claro está, la situación de Venezuela hoy en día, que sigue insistiendo con que es la que está llevando adelante la presidencia pro-témpore del bloque, lleva a que en realidad todos hablemos de Venezuela y todos busquemos la opinión de Delcy Rodríguez y no también del representante boliviano, quien por ejemplo la estaba acompañando. Yo los quiero invitar ahora a repasar algunas de las fechas importantes que tienen que ver con Venezuela en esta situación del Mercosur. Por ejemplo, en el año 2012, recordemos, Venezuela estaba ingresando al bloque, ahí lo pueden ver, luego que Paraguay fuera suspendida hasta ese momento, Asunción había bloqueado la entrada del país caribeño. Esto fue en el 2012, o sea, hace cuatro años atrás. Pero metiéndonos en este año, vean esto, el 14 de septiembre, vetó para ocupar la presidencia pro-témpore del bloque y Uruguay se abstuvo. El 2 de diciembre de este año también, Venezuela fue finalmente suspendida del Mercosur. Ahí lo podemos ver, como lo remarcábamos, esto fue hace muy poco nomás, el 2 de diciembre. Uruguay sabemos que tuvo su posición a propósito de todo esto, un poco distante de lo que en su momento habían manifestado precisamente Brasil, Argentina y Paraguay. Y en la jornada de ayer, 13 de diciembre, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez finalmente termina de conformar ese, bueno, encuentro, que en este caso fue telefónico, con el mandatario venezolano, con Nicolás Maduro, y se comprometió a plantear que Venezuela mantenga voz en el Mercosur. Algo que también Uruguay lo dejó muy en claro en un comunicado que fue emitido en la jornada de ayer por parte de la Cancillería, en donde Uruguay dice, Venezuela que no tenga voto, pero sí que siga teniendo voz en lo que son las discusiones internas que tienen que ver con el bloque. Esto fue lo que Uruguay marcó claramente en la jornada de ayer y seguramente en la reunión de hoy, Nino Boa lo hizo también saber ahí en Buenos Aires. La Canciller no tuvo voz adentro, pero se hizo escuchar, se hace escuchar. ¿Y de qué manera? Porque ya lo ha hecho a lo largo de las semanas anteriores, hemos tenido en esta edición central varias de las conferencias de prensa que precisamente presentó Delcy Rodríguez, además la Canciller venezolana, por ejemplo, hace una semana atrás había presentado estadísticas diciendo que Venezuela estaba cumpliendo con toda la normativa precisamente que tiene que ver con los acuerdos que hay que cumplir por parte de los países que forman parte del Mercosur, y que por ejemplo los fundadores Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay no cumplían ni cerca del 40% de estos. Bueno, Delcy Rodríguez hoy muy molesta, fuera de la Cancillería Argentina, decía lo siguiente. Se está cometiendo un golpe de Estado en el seno del Mercosur, se está atentando contra la decisión de los pueblos, la decisión de los pueblos es unirnos, es avanzar juntos, es construir juntos, en el marco también de principios elementales del derecho internacional. Particularmente señalé a los cancilleres que es muy difícil para un país pertenecer a una agrupación, en este caso Mercosur, cuando no existe seguridad jurídica, cuando un grupo de delegados o un grupo de cancilleres pueden confabularse y torcer la voluntad de los tratados constitutivos. Ya la canciller Malcorra, bueno, me ha pedido que siendo ella el país anfitrión, que ella pide no participemos, que Venezuela no esté invitada. Venezuela no necesita invitación porque Venezuela ejerce la presidencia pro tiempo del Mercosur y Venezuela va a defender los derechos y los intereses de Venezuela en el Mercosur. Acá en Argentina murió el ALCA y aquí pretenden revivirlo a través del Tratado de Libres Comercio. Esa ha sido una de las principales razones por las cuales de forma ilícita se pretende suspender a Venezuela. Contundente, Elsie Rodríguez allí en su alocución también acompañada a sus espaldas se encontraba precisamente el canciller de Bolivia, que es el hermano además del presidente Evo Morales. Pero también tuvo su protagonismo en el día de hoy, obviamente, la anfitriona, como decía Nicolás Susana Malcorra, la canciller de la República Argentina, Nicolás. Sí, exactamente. Una de las cuestiones que también a Venezuela le molestó mucho de lo que pasó hoy en Argentina, además de que no le permitieron ingresar a esta reunión de los cancilleres, es también que Argentina asumió la presidencia pro témpora del Mercosur, algo que desde Caracas se sigue insistiendo que forma parte del proceso que por ahora, sigue manteniendo Venezuela. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora lo que decía Susana Malcorra, la canciller argentina, que precisamente no solamente habló de este tema, sino que además, bueno, trató de explicar de qué manera hoy se le impidió el ingreso a Venezuela. Uno nunca accede a una cumbre, a una reunión multilateral, si no tiene la autorización para hacerlo. Ustedes son gente que habitualmente van a estas reuniones, uno siempre tiene un PIN, tiene un reconocimiento, no accede cualquiera desde cualquier lado. La canciller obviamente sentía que ya tenía derecho a acceder, pero fue explícitamente dicho a la canciller que no estaba invitada a esa reunión, fue explícitamente dicho verbal y por escrito. Yo lo transmití de las dos formas con mandato de los cancilleres restantes. Entonces, me parece que lo que se dio es una situación compleja, sin lugar a dudas, que yo hubiera definitivamente preferido no cediera, que es que la canciller, como bien dijo un colega de ustedes, iba a entrar o por la puerta o por la ventana, en sus propias palabras. Yo hubiera preferido que eso no ocurriera. Eso generó una cierta situación de tensión, que terminó con la canciller accediendo al edificio del Palacio San Martín, porque hemos decidido que no queríamos tener un diferendo aún mayor. En cierta forma, esto va a tener un nuevo capítulo, Nicolás Mañana, acá en Uruguay mismo. Exacto, aquí en Montevideo va a haber una cumbre, se van a volver a reunir. De hecho, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya anunció que va a estar aquí en nuestra capital. No tenemos información exacta o veredicta, digamos, de una forma. Sí, va a mantener una reunión en privado con el canciller uruguayo, Rodolfo Nino Boa, pero evidentemente entendemos que esa puede ser una de las intenciones por lo cual la canciller venezolana va a estar aquí. Además, habrá una cumbre y evidentemente, como ya lo dijo Delcy Rodríguez en la nota que compartíamos con todos ustedes, Venezuela se sigue sintiendo parte del Mercosur y por eso va a estar en cada lugar en donde el Mercosur se termine de reunir. Mañana entonces, cumbre en Montevideo y seguramente este capítulo va a tener muchos más episodios. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es momento de realizar una nueva pausa en BTV Noticias. En instantes vuelve Federico Guizán para brindarnos la información deportiva. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.